de los espectáculos en esta mañana de lunes, gracias por estar con nosotros e iniciar semana, me dicen por aquí por el chichero, entramos bailando, si no, no entras. Bueno, es que hay que tener actitud en este lunes, vámonos con información de los famosos, porque hay que tener también mucha información de los espectáculos y arrancamos con una lamentable noticia, la cual se dio a conocer el viernes por la tarde noche, estamos viendo justamente en pantalla a Natasha Moctezuma, quien es ella, la hija de Pablo Moctezuma y bueno, hermana de Frida Sofía, quien falleció este pasado viernes, así daban la noticia justamente este pasado viernes en diferentes medios a nivel nacional, aunque durante todo el fin de semana no se mencionó nada ni por parte de Pablo Moctezuma, ni por la esposa del empresario, ni tampoco por parte de Frida Sofía, quien sí estuvo escribiendo justamente este mensaje que estamos viendo en pantalla, es Pedro Moctezuma, que es el hermano de Pablo, tío de Frida, y compartió este mensaje sobre el fallecimiento de Natasha, que bueno, Natasha era una joven que tenía problemas de salud, pues ya de mucho tiempo, la verdad, incluso ellos compartían en sus redes sociales de repente algunos procesos que llevaban en hospitales en el extranjero, donde bueno, tenía algunas situaciones del pulmón, regularmente estaba internada, ahí estamos viendo justamente a Frida Sofía con su hermana Natasha, quien bueno, si regresamos justamente un poquito al mensaje, dice lo siguiente, este mensaje que está escribiendo Pablo Moctezuma, no, perdón, Pedro, Moctezuma, ahí está, dice, hace dos días partió al cielo, el ser más hermoso y amoroso y valiente de esta familia, nos invade el dolor y la tristeza, y eso es imposible no sentirlo, pero gracias por enseñarnos tanto con tu gran corazón, tu bella sonrisa, un ejemplo de fe, de fortaleza, de coraje, mi niña hermosa, siempre te llevaremos en el corazón, en nuestra alma, tus hermosas pláticas de horas por teléfono, tu mente brillante única, y ese amor de tu ser como jamás nadie conocí en la vida con tu gran corazón, mi chata linda, te amo con el alma, y sé que nos veremos en el cielo, luchaste hasta el final, eres la guerrera más grande de la vida, te vamos a extrañar cada segundo de nuestra existencia, pero aquí vives amor en nuestro, en nuestro ser, dice, te amamos hasta el infinito, y bueno, pues le manda, dice, mensaje, Natasha, el alma más bella de esta familia, te amo, gorda, hermosa, nadie como tú, es justamente el mensaje que compartió Pedro Moctezuma en las redes sociales este fin de semana, repetimos, ni Pablo ni Frida han compartido nada, y bueno, sin duda, lamentable noticia, el deceso de Natasha Moctezuma, hermana de Frida Sofía, descanse en paz. Ahí está justamente, vamos a cambiar información completamente, y vámonos a cosas, bueno, de otra índole, porque vamos a platicar acerca de Ninel Conde, quien en Ninel Conde este fin de semana también rompió el silencio, por así decirlo, porque después de toda la situación que está pasando con Larry Ramos, después de que se le fue el marido, no sabe dónde está, dice que fue por los cigarros, ya no regresó, bueno, todavía lo siguen buscando, lo que es cierto es que Ninel Conde, después de ser atacada, de si mucha gente se estuvo burlando en redes sociales, le han atacado de que otro más, no entiende, es muy cabezona, etcétera, etcétera, bueno, pues ella estuvo compartiendo este mensaje que también estamos viendo ahí en pantalla, donde pide respeto, y donde dice que está pasando un momento nada agradable, obviamente, por esta situación que le está haciendo pasar Larry Ramos, este pues empresario, entre comillas, decimos que hoy día está, pues todavía desaparecido, y como parte de este mensaje, pues bueno, Ninel sí estaba pidiendo, pues perdón, estaba pidiendo también apoyo, y estaba pidiendo que por favor ya la dejen en paz, dice la vida está llena de altibajos, aunque nos guste ver el mundo lleno de colores, los momentos difíciles nos recuerdan que las nubes grises y las tormentas también son parte del paisaje, son pasajeras, aunque se sientan en tanas, la verdad, y lo decimos con mucho respeto, es un momento de reflexión, Ninel Conde que ha tenido infinidad de momentos de reflexión con cada persona que se relaciona, y después ya la verdad es que me la dejan ahí tumbada, y otra vez tiene un momento de reflexión, después vendrá otro, se va a enamorar, se va a casar, le van a hacer lo mismo, y vamos a estar leyendo otro mensaje de reflexión, lo que también le estaban criticando en redes sociales es porque siempre tiene que estar enseñando cuerpo en todo momento, la verdad, cada quien, pero eran comentarios de que no tendrá alguna foto vestida decentemente, Ninel Conde, eso dicen en redes sociales, ¿verdad? Porque siempre está enseñando pompa, está enseñando pues busto, está enseñando el superabdomen, pero como que le resta un poquito esa seriedad que tal vez quisiera dar, pues con estos mensajes de reflexión, pero bueno, así está la situación de Ninel Conde, ya la conocemos, ya sabemos qué pasa con ella, y bueno, este es otro de los tantos momentos de reflexión que ha tenido Ninel, y estaremos esperando el próximo, porque de seguro que le va a llegar, pero bueno, vámonos ahora a más información, y vamos también a cambiar a cosas también muy interesantes, y la verdad, quien sí está reflexionando a lo grande, es mi querida Isa González, quien este fin de semana una vez, mire, a lo grande, allá en Venecia, también con grandes, estamos viendo aquí con Demi Moore, quien decían que parece a su hermana, está también Kate Hudson, que bueno, es otra de las actrices hollywoodenses, quienes estuvieron como parte de la gala celebrando a la mujer en el cine, esto llevó a cabo en Venecia este fin de semana, guapísima, las tres musas ahí de la actuación en Venecia, ha habido mucho festejo en Venecia últimamente, recordemos que la semana pasada contamos acerca de estos desfiles que hubo de Dolce en Gabbana, que primero les llovió, después les granizó, bueno, se fueron los de Dolce en Gabbana, y llegó justamente, pues todo este festival de celebración a la mujer en el cine, muchos famosos, mucho glamour, mucho brillo, harto vestido, lentejuela, brillo, y bueno, y demás, ahí está bien, además, la mirada, Isa González, ¿a quién le está echando esa mirada? No sabemos, pero así la captaron durante una cena también muy lujosa, muy VIP, allá en Venecia, rodándose, no rodándose, rodeándose, justamente, pues, con los top de los top de Hollywood, que ella también ya es parte de estas personalidades grandes que dan mucho de qué hablar a nivel mundial, bien por Isa González, quien apresta que me la critiquen por esto, por el otro, que sí está muy flaca, que se está muy operada, porque sí le estaban reclamando ahí en redes sociales que el pómulo se le nota demasiado marcado, créanme que Isa no está nada preocupada, porque, bien, está disfrutando de este tipo de eventos a nivel internacional. En la información de los espectáculos, como siempre, lo dejamos bien informado en este inicio de semana, que tenga un excelente lunes.